Nosotros estamos con Vivi para empezar a preparar. Es Augusto y Piacher. ¿Puedo sumar acá al señor que está al lado? ¿Cómo va, Horacio? ¿Todo bien? Felicidades, bien, muy contento. Muchas gracias igualmente. Felicidades, mil programas, increíbles, realmente. Es como un montón, cuatro años. Sí, tanto lo de increíble. ¿Por qué no es increíble? Porque no es usual que un programa cumpla mil emisiones ininterrumpidamente por el mismo canal. Que nos hayan dejado, decilo, que nos hayan dejado. Que yo, por ejemplo, siga hoy y me inviten. ¿Qué es lo más increíble? Es eso. Bueno. Que no haya llegado la policía, los bomberos. Todavía. Sí, sí, sí. Bueno, las barras. Algún escándalo. Las barras. Tato, vos te habrás ido dando cuenta. Cuando llegaste, Tato dijo, ¿dónde me metí? Yo te dije, la primera vez vas a decir, la segunda. Bueno, la tercera ya está acá agarrado a la barra. Así no importa. Ya es un clásico. La barra es parte de Banda 3.0. Vivi, ¿qué podemos empezar a preparar? Bueno, vamos a preparar algo que es tendencia. Los tragos del verano, claro. Muy bien, muy bien. Está bien. Está perfecto, es el recreo. Muy bien. Marca eso. Vamos a preparar algo con maracuyá, que es el fruto de la pasión. ¡Epa! Está faltando pasión, ¿no? Un poquito. Pero como vienen los de Bima Palma, muchos años de trayectoria, todo. Y ustedes cumpliendo tantos programas, me parece que la pasión mezclado con un poquito de lima, azúcar, el hielo para darle el frescor. Ajá. Y lo bueno es que no tiene la pepita, que a vos después, cuando tomás con el sorbete, te molesta. Te molesta, correcto. Ah, bueno, dale, nos vamos a aplaudir. No, sí, sí, acá. Vamos a hacer, vamos a hacer entonces algo por si lo quieren hacer en su casa, ¿no? Ponemos, según el tamaño de la lima, una lima o media lima, dos cucharadas de azúcar. Siempre podemos agregar azúcar, pero no sacar. Entonces dos es el gusto correcto. La base, la base. Perfecto, hacemos la base. Lo machacamos, pero... Sí. Muy bien. Con un poquito de fuerza, le ponemos el lienito. El lienito, vamos, 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 que había que aplaudir. Y le ponemos así el lienito. ¡Epa! ¡Epa! Para ponerle un poquito de emoción. Bastante. Y ahora vamos a hacer un pequeño movimiento. Perfecto, ahí va, ¿eh? Un poquito de lugar. Vamos a volar en el ángel. ¿Querés venir a...? ¡Apa! ¡Bien! Y ahora el secreto es el maracuyá. Le ponemos dos cucharadas de maracuyá. Ya lo trajiste cortado el maracuyá, muy bien. Perfecto, fruta fresca. Y ahora sí. Muy bien. La parte más divertida de todo, agitar la coctelera. Ahora, ¿te gusta picante el trago? Sí, con un toque de picante. Sí, vamos a ponerle un poquito de tabá. ¡Gracias! ¡Bien, bien! Que con el maracuyá y la lima va muy bien. Lo bueno es que son las 11 de la noche y que no pasa nada. Está todo bien. No pasa nada. Que no hay que seguir trabajando todo el día, ¿no? Es como... Esto no está pasando, Tato. ¡Qué bueno! Muy bien. Perfecto. Muy bien. ¿Sabes qué? Vamos... ¿Está por ahí el pájaro o no? Mirá. ¿Está por ahí? ¡Cómo que la pinta que tiene! ¿Y le decimos de ahí? ¿El pájaro salió? Bueno, alguna de las chicas... ¡Las chicas! ¿Querés un trago? Alguna de las chicas que vamos a decir que nos dé el veredicto, por favor. Las chicas del coro de Vilma. ¿Va a ser la primera? ¿Va a ponerle un poquito de menta? ¿Va a ponerle un poquito de menta como tiene el tabaco? ¡Ahí está! ¡Ay, qué bueno! Estoy rodeado. No estás acostumbrada a tomar esta hora. Es como muy temprano, pero bueno. Es como muy temprano. Y deben tener un día largo. Le vas a tener ese sabor picantito. ¡Muyísimo! ¿Te encantó? ¡Fresco! ¡Muy bien! Muy bien. Bueno, vamos a sumarlo. ¿Puedes? ¿Lo puedes invitar a...? No, no, no se comparte el trago. ¿No se comparte? ¿Qué pases vosotros para los demás? ¿No se comparte el trago? Bueno, está bien. ¿Se comparte el trago? Un poco, sí. Acá es donde hace el trago. Está para comenzar, está para conquistar. Bueno, que le debemos ofrecer al amigo. Mira, yo tengo algo para ustedes que traje un whisky sour con Jack Daniels. No podés negarte. Parece que va con el whisky, con el rock and roll, con el Vilma Palma, con todo va. Bueno, mientras te preparas, yo te pregunto cómo es hoy el día de ustedes, por ejemplo, que arrancaron esta hora. ¿Cómo está el día? Hoy estamos acá. Esta noche show, mañana show en Rosario. Esta noche show. ¿Hoy tienen que ensayar o no? No, no. No. ¿Hoy tienen el día libre después de acá? Tenemos pruebas, tenemos show, Buenas noches. Muy bien. Bueno, yo para saber si pueden tomar tranquilos o no. No, si no tenemos que manejar, así que no hay problema. Toca la guitarra ese muchacho, ¿eh? Muy bien. ¿Desde chiquitito o...? De los siete, sí. ¿Eh? De los siete. ¿De los siete ya? Mirá que va. 24, no se da cuenta. Yo les quiero agradecer personalmente a Vilma Palma y Vampiro porque nosotros crecimos con la música. Obvio. Crecimos con... Obvio. Ellos eran chicos también en esa época, ojo. Sí, fuiste bien. Nos dieron tantas alegrías, ¿eh? Por eso. Sí, son más chicos que yo, pero nos dieron tantas alegrías. Estuviste bien. No los quieras arreglar ahora porque no sé qué dijiste. Y eso que no tomé nada todavía. Te veo, te veo, te veo. Bueno, mientras preparamos... Ahora vamos a seguir con los Vilma y con todo lo que tenemos. Vamos a... Bueno, viene el pájaro a pedir un trago también. Pájaro, ¿qué es lo que pedís generalmente? Yo creo que el pájaro va a pedir el estornillador, es un clásico el pájaro. ¿Cuál es tu? No, yo soy champanero a full. Ah, sí. Champanero a full. Pero acá pedís algo un poco más. Un Sex and the Beach tenés, por favor. También se... ¿Sabés qué es el trago de los Vilma Palma, el Sex and the Beach? ¿Viste? Tenemos vodka, licor de durazno, naranja y un dash de granadina. Mirá. Sex and the Beach, playa, calorcito. Te traje tramos de verano. Muy bien. Te puedo ofrecer caipi, caipirozca, caipirina, caipi de maracuyá. Yo quiero caipirozca. Yo también. Caipirozca. La caipirozca sabe cómo está. Bueno, pero no tienen que hacer nada. Con mucha suerte. Hoy tienen que hacer pruebas de sonido para mañana. Sí, vamos a dormir después. Pueden descansar en el hotel. Sepan que van a llegar un poco entonados.